No es el primer guarura que muere por defender la casa o el rancho donde estamos. A ver, no era un guarura más útil. Pero tenía la responsabilidad que todos los demás. Cuidarte a ti y cuidarme a mí. Lucila era mi amigo. Era el único amigo que había tenido en mucho tiempo y el único que se fijó en mí. ¿Y? ¿Qué crees, Luzma? ¿Que por eso no se iba a morir? Si no se moría ahorita, se iba a morir después. Porque papá no iba a permitir que salieras con un hombre de seguridad. ¿Y por qué lo dices? Por todo lo que te pasó con el Ernesto. ¿Que te usó y fue un traidor? Beniti no era un traidor, Rutil, él me amaba. Yo lo amaba a él. Se preocupaba por mí. ¿Y tú? Solamente eres una p*** vieja amargada. ¡Sola! ¡Por eso eres tan cómica! Rutil. Rutil. ¡Por eso eres tan cómica! ¡Para ver! ¡Para ver! Gracias.